Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Eucaristía correspondiente al sábado de la sexta semana de Pascua desde Televida Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como arroba Televida. En las lecturas de hoy nos habla de la aceptación que va teniendo la buena nueva en algunos judíos notables y es que si se abren a las enseñanzas del Señor, lo que se le pidan en nombre de Cristo se les concederá. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 AM, TV3 Boca Chica, Promesa Mir. Oremos por los difuntos José Colporán, Teodora Rodríguez, Santa María, Leonel de la Cruz, Aguílamo Vizcaíno, Francisco Pinales, Daniel Mateo. Intención especial por los televidentes y donantes de Televida, por liberación, por la salud de Emilio Salazar y la fortaleza de su hija Brígida, Dr. Augusto Matos y Belice Fernández y por el cumpleaños de Marisa Muñoz. Con el corazón abierto a Cristo resucitado, nos ponemos de pie para recibir a quien precedirá esta celebración, reverendo Padre José Puerta, acompañado de los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre ti, y cantemos para Él y entonemos a una voz, y cantemos para Él y entonemos a una voz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado, a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocernos pecadores ante Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre...